Junior, papi, tu cena está en la cama, digo, en la mesa. ¿Quieres cenar con pescado? No, mami, a mí no me gusta eso. ¿Tampoco te gusta el pollo? No, mami, tampoco. ¿Y cómo te cae el bofe? Ahí es que voy, aunque me gualle. Entonces, dímelo cantando y ven a comértelo, papi. ¡Sí! ¡Junior Mayor! ¡El sentido! La mujer que tengo, esa sí me gusta, la mujer que tengo, esa sí me gusta, porque me cocina lo que a mí me gusta, porque me cocina lo que a mí me gusta. Ella se me pone, ella se me acuesta, ella se volvió, ella se me sienta. Cuando llego a casa, que llego prendío, cuando llego a casa, que llego prendío, aunque esté guapita, me busque lo mío, aunque esté guapita, me busque lo mío. Ella se me pone, ella se me acuesta, ella se volvió, ella se me sienta. Yo le di mi vida, yo le di mi amor. Yo le di mi vida, yo le di mi amor, a ella yo le di todo el corazón, y ella, ay, 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 a mí me votó. Esa mujer me votó, y yo, yo no sé por qué me votó. Y yo no sé por qué me votó Esa malvada a mí me votó Y yo no sé por qué me votó Me votó, me votó, me votó, me negó, me engañó, me robó, me sufrió Me votó, me votó, me votó, me votó Ay morena, ay morena, ay morena, ay morena Qué cosa tan buena tiene esa malvada Qué cosa tan buena tiene esa malvada Que si no es con ella, yo no siento nada Que si no es con ella, yo no siento nada Ay morena, ay morena, ay morena, ay morena Cuando estoy bebiendo yo nunca me olvido Cuando estoy bebiendo yo nunca me olvido De aquellos momentos que pasé contigo De aquellos momentos que pasé contigo Ay morena, ay morena Ay morena, ay morena Suena lo bonito Pícalo, pícalo, pícalo Para ti, Bélido, donde quiera que estés Mami, tráeme el robo, hombre Bebiendo, bebiendo, bebiendo por ella Bebiendo, bebiendo, bebiendo por ella Sin embargo yo, gozando con ella Sin embargo yo, gozando con ella ¿Dónde está mi mami, chichi? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está mi mami, ay sí? ¿Dónde se ha metido? Quiero estar esta noche, gozando contigo Quiero estar esta noche, gozando contigo Bebiendo, 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 bebiendo por ella Y si me va el baño, gozando con ella Si me va el baño, gozando con ella Llegó el hombre, Junior Bayol Ay mami ven, ay mami ven Ay mami ven, ay mami ven Ay mami ven, ven, ven Ay mami ven, ay mami ven ¿Qué te está pasando mami? Que tú no me entiendes ¿Qué te está pasando chichi? Que tú no me entiendes Si te estoy amando, ¿por qué tú no vienes? Si te estoy amando, ¿por qué tú no vienes? Ay mami ven, ay mami ven Ay mami ven, ay mami ven Ay mami, ven, 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 ay mami, ven, ay mami, ven Que cosas tan buenas mami, es que tú me has hecho Que cosas tan buenas chichi, es que tú me has hecho Que en todo momento necesito eso, que en todo momento necesito eso Ay mami, ven, ay mami, ven, ay mami, ven, ay mami, ven Atiende tu negro Ay mami, ven, 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 ay mami, ven, ay mami, ven Vuelve que aquí te espero Sí Dame, dame, dame Te deseo que duermas feliz, te deseo que duermas feliz Que esta noche tú sueñes conmigo, que me tienes tan cerca de ti Y ahí en tus brazos, me tiene dormido Yo te quiero, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas Por mi corazón Yo no sé, si en cambio tú me odias, te pido que me quieras Por mí, por favor Yo no sé, si en cambio tú me odias, te pido con el alma Y con el corazón Yo no sé, si en cambio tú me odias, te pido con el alma Gracias por ver el video